Hacer cualquier película de animación requiere de mucha paciencia, ya que es necesario grabar cada escena cuadro por cuadro. Pero hay herramientas y consejos que pueden hacer el proceso mucho más fácil y divertido. Aquí explicaremos cómo puedes hacer un pequeño corto de stop motion. Hola, soy Javier Agudo y aquí en VPEC discutimos cómo hacer películas, videos y todo tipo de contenido audiovisual para que salgas y hagas tus propias creaciones. Si todavía no sabes lo que es una animación stop motion, mira el video en el que te explicamos lo que es y luego regresa aquí para comenzar a hacer tu propia animación. Como toda creación audiovisual, lo primero que necesitamos para hacer nuestra película es una historia, algo que contar. Para este video vamos a basarnos en las propias historias que nos inspiran unas figuras de Playmobil que tenemos de los más chicos de la casa. Estas figuras ya de por sí traen una historia consigo o pertenecen al universo de una serie de televisión, película o sus personajes. En este caso, tomaremos el personaje de Heidi. Al hacer una película de animación, tenemos que pensar en cada cuadro que tenemos que capturar para que la animación se vea fluida. Por lo tanto, vamos a dibujar un storyboard que nos permita visualizar las posiciones de las figuras que queremos animar y así poder contar nuestra historia. No importa qué tan detallado sea o qué tan bien puedas dibujar, lo importante es que te oriente a la hora de hacer la animación. Al hacer este storyboard, vamos a tomar el concepto de fotogramas claves o keyframes. Esto quiere decir que elegimos tres posiciones importantes en la escena y dibujamos esas primero. El primer fotograma clave es el inicio. ¿Cuál es su posición inicial? Luego dibujamos la posición final. Y por último, la posición intermedia. El resto de los cuadros son entonces las posiciones que llevan de un fotograma clave a otro. Así sabremos exactamente todos los pasos que tenemos que seguir para llevar a nuestro personaje de la posición inicial a la posición final de la escena. Una vez que tenemos nuestro storyboard listo, preparamos el set de grabación. El set es todo lo que nuestra cámara va a captar en la escena. Por lo tanto, tenemos que poner cuidado a todo lo que pongamos y no pongamos. Lo primero es entonces colocar la cámara en un trípode. Lo más fácil es utilizar tu teléfono inteligente o tableta, utilizando los adaptadores necesarios para sujetarlos a un trípode. De este modo, podemos visualizar en la pantalla todo lo que se va a ver en nuestra escena, y así crear nuestro set acordemente. Para empezar, es mejor no escoger muchos elementos o personajes, ya que cada uno de ellos deberá moverse en cada uno de los cuadros que animemos, para que nuestra película cobre vida. Por lo tanto, elige una escena en la que solo veamos al personaje principal o a un personaje secundario con un elemento u objeto, moviéndose a través del set. Tu encuadre debería ser lo más cerrado a este personaje posible, pero dejando algo de espacio para que el personaje se mueva. Como fondo, puedes utilizar objetos estáticos decorativos que vayan bien con la historia, o simplemente un fondo que transmita el lugar en el que nos encontramos. Estos fondos pueden ser creados en papel, cartón, los puedes pintar tú mismo, o puedes usar otros elementos que consigas que vayan bien. En ejercicios más avanzados, puedes incluso utilizar un fondo verde, que después puedes reemplazar con cualquier fondo virtual que desees. Una vez que hemos creado nuestro set para la escena, y hemos puesto a nuestro personaje en la posición inicial de nuestro fotograma clave, ajustamos la iluminación. Todo lo que necesitas es una buena lámpara de mesa que ilumine todo el set, intentando posicionarla para que no produzca mucha sombra sobre el fondo. Cuando esté nuestro set listo e iluminado, es hora de capturar cuadro por cuadro nuestro storyboard. Para esto, utilizaremos una aplicación gratuita que se llama Stop Motion Studio. Esta aplicación hace muy fácil la creación de estas animaciones, ya que cuenta con una función en la que puedes ver el último cuadro que capturaste transparentado con el cuadro actual de tu escena. Algo así como un papel cebolla virtual, tal como lo utilizan los animadores tradicionales. Entonces, cuando estemos listos, capturamos nuestro primer fotograma. Inmediatamente, en la aplicación, este fotograma capturado se superpone al actual y así movemos nuestro personaje un poco para capturar el próximo fotograma hasta que lleguemos al siguiente fotograma clave de nuestro storyboard, y así hasta llegar al final. Hay que intentar no mover el resto de los elementos o el fondo para lograr una mejor fluidez de la escena. Un consejo es que uses el temporizador de tu cámara para que no tengas que tocarla cada vez que capturas una escena y así moverla accidentalmente. O utiliza los audífonos de tu teléfono para así tomar las fotos remotamente y no tocarlo. Una vez que hayamos terminado con esta escena, podemos reproducirla y ver cómo nos ha quedado. Si ves que hay un cuadro en que te has equivocado, o hay un movimiento muy brusco o aparece un elemento no deseado en la pantalla, puedes borrarlo independientemente del resto de los cuadros. Finalmente, dentro de la misma aplicación podemos grabar las voces de nuestros personajes. Al reproducir la escena, podemos incluir algunos sonidos que acompañen la escena, aunque esto no es necesario, pero podría darle un toque de realismo a nuestra creación. También podemos agregar música y otros efectos de sonidos que queramos que acompañen nuestra historia. Finalmente, podrás agregar el título de tu película, así como los créditos finales y ¡voilá! Es hora de exportar y compartir tu obra maestra con el resto del mundo. Espero que te hayas divertido haciendo tu propio stop motion y nos encantaría ver algunas de tus creaciones. Déjanos un link en los comentarios y no olvides en suscribirte a nuestro canal para aprender más sobre el mundo del cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias!